Los estimulantes van siguiendo una secuencia, realmente el plus que va en todas las fases fenológicas porque uno mantiene una planta estable y dos hace decarria de los nutrientes que hacen que se entren mucho mejor, así que son los tipos de rebajas dosis y ya luego dependiendo en qué fase vayamos a entrar o en qué fase queramos estimular vamos echando uno u otro, por ejemplo el plus que va en todas primero con el plus va el enraiztú para que la planta pueda coger raíz después va el astiflor para estimular la floración y que la floración sea buena por eso se echa dos o tres veces durante el cultivo y después el astiflor lo que empieza es el energy y termina con carbón que son dos son los que sirven para que la planta pueda terminar de engordar bien el fruto para que los calientes sean uniformes, para que la voluntad sea muy normal para que el peso de agua sea mucho mayor el peso específico es el contenido de agua que tiene cuanto menos agua tenga, deja ver el producto y más sustancias tiene pues así van las parejas claro, y se le va a echar los tubulantes y luego los nutrientes y demás dependiendo del cultivo